En la feria, como dijiste, es mañana y comienza a las 9 y media. Va a estar abierta a todo el público durante todo el día, porque la feria no se cierra, pero comenzamos con las escuelas. Si bien el público en general está invitado, primero comienza la escuela secundaria con una visita guiada a la feria del libro y a la muestra permanente y museo pedroniano, y continúa la escuela primaria, el turno mañana irá por la mañana y el turno tarde en la tarde. Bueno, ¿dónde se va a estar realizando? Y por lo que estuvimos conversando, fuera de cámara va a haber una amplia variedad de editoriales y de propuestas para todo aquel que se quiera acercar a conocer y a visitar esta feria. Así es, Mariana. Bueno, los lugares de encuentro van a ser el Centro Cultural, doctor Raúl Krenge, y el Zoom Comunal. Como bien dijiste, va a haber una mesa de oferta donde se va a poner a disposición una variedad de ediciones donde podemos encontrar libros de diferentes géneros. Eso va a estar a disposición, va a haber mesas de oferta y la gente va a encontrar de acuerdo a sus intereses. Bueno, es una muy buena propuesta para todo aquel que se quiera acercar, que sea amante de la lectura y aquel no tanto para redescubrir aquello que le gusta, porque por ahí puede dedicar una buena cantidad de tiempo a observar, a leer las contratapas, a ver de qué se trata y a lo mejor descubrir aquel gusto que no tenía tan descubierto hasta entonces. Exactamente. Va a haber una variedad, como antes te dije, tiene que ver justamente con el gusto de cada uno, pero no solamente nos quedamos dentro de lo que es el marco de la feria de libro, en lo que va a ser venta de libro y mesas de oferta, sino que también vamos a ofrecer una variedad de actividades, de actividades no solamente para la escuela, sino también para el público en general. Tenemos previsto para los más chiquitos la propuesta que lleva adelante el senador Rubén Pirola en cuanto a Recreo en Positivo, donde justamente vamos a ofrecer actividades acorde a la edad de los más chiquitos, que justamente el propósito es llevar adelante la difusión y promover los derechos de los niños. ¿Estas actividades se van a estar también realizando durante toda la jornada o hay horarios establecidos? Bien, esta jornada empieza a las 13 y 30, esperemos que esté lindo el día, así lo podemos hacer en la plaza, si no se buscará la forma y la vuelta para poder realizarlo, ya que vienen desde afuera a brindarnos este espacio. Después a las 16 horas estará abierto, si bien está abierto todo el día, a las 16 horas estarán las muestras guiadas para el público en general que quiera asistir y a las 19 horas tenemos la presentación del libro El Puente de las Ánimas, escrito por Gustavo Farabolini, que cuenta la tragedia ocurrida en Arroyo Leyes en el año 70 aproximadamente y que fue cuando el colectivo cayó al arroyo y hubo tanta cantidad de muertos. Así que está muy bueno el libro. Una muy buena propuesta también para aprovechar el horario y venir a visitar y también va a estar una obra de teatro, también como parte de esta actividad cultural que van a realizar aquí en San Carlos Norte. Exactamente. Una vez finalizada la presentación del libro de Gustavo Farabolini, justamente donde va a reconstruir lo que pasó en el Arroyo Leyes y un poco ver qué pasó con esos seis sobrevivientes de la tragedia y, bueno, más allá de cómo fue el episodio, contar un poco cómo siguió sus vidas después de tal magnitud de tragedia. Una vez finalizada esta presentación, a las 21 horas en el Centro Recreativo Bartolomé Mitre se va a llevar adelante la obra de teatro Las Hermanas Varieté al estilo de un café-concert y dentro de la agrupación Aquellas Mujeres con el profesor Nazareno Baldo. La idea también es, como dije antes, no solamente mostrar lo que es oferta y mesas de libros sino también mostrar otro tipo de actividades que conlleva al fortalecimiento de la cultura y también traer otro tipo de actividades a la comunidad y al público en general que quiera venir a visitarnos. Bueno, entonces reiteramos la invitación. Mañana a partir de las 9.30 de la mañana, todo aquel que quiera visitar la Feria del Libro aquí en San Carlos Norte. Exacto, así es. Los esperamos a todos. Y como bien dijo Mariana, la obra de teatro y demás es un modo de lectura, no hecho concretamente libro, pero si no, busca también atrapar a las personas de otra manera, actuando, haciendo distintas actividades. Así que bueno, los esperamos y está abierto a todo aquel que quiera venir.